Cada persona en este mundo necesita sangre, tener sangre para estar vivo. David Bermejo trabaja en el departamento de correo para Florida's Blood Centers y ha sido un donante de sangre por más de 17 años. Yo quería ayudar a otros porque nosotros sabemos que la sangre es bien importante. David se dio cuenta del rol esencial que tienen los donantes de sangre en nuestra comunidad cuando la esposa de David sufrió un derrame cerebral al dar a luz a su primer hijo. Afortunadamente, gracias a donantes de sangre, el hospital tenía la cantidad necesaria para salvar la vida de la señora Bermejo. Si no había sangre, la vida de ella no estuviera aquí ahora mismo. Y eso es porque es tan importante la sangre y ahora yo estoy reconociendo eso. Donantes de sangre como David son los que le salvan la vida a personas que están pasando por una situación grave. Me siento bien contento que puedo donar sangre porque yo he donado ya 80 pintas de sangre y cuando tú piensas cuántas personas fueron salvadas por esas 80 pintas de sangre, te sientes bien porque tú estás haciendo algo por la comunidad y estás haciendo algo por ti mismo porque tu cuerpo está reproduciendo nueva sangre. Además de salvar vidas, cada vez que donas sangre, tu cuerpo se deshace de excesos como el hierro que produce un alto riesgo de infarto y genera sangre nueva, la cual hace que seas más saludable. Siempre pon en tu mente que tú estás ayudando a una persona porque no sabemos cuándo nosotros vamos a necesitarles ayuda un día. Yo soy Pablo Rendich Olivieri, reportando para Florida's Blood Centers, donde héroes locales están salvando vidas.